bien por acá vamos a lo que es vamos a cambiar la bomba de combustible de toyota yaris advan específicamente del año 2007 bien vamos a empezar por acá quitándole este clic que ven aquí este clic con un destornillador un desarmador se ayudan aquí aquí tiran para acá y ya él sale con mucho cuidado porque esto no se puede quebrar no se puede quebrar ya se fue por ahí no se puede quebrar porque ese es el seguro de la gasolina por aquí sale gasolina bien bien por aquí vamos a sacar este segurito que tenemos aquí este segurito lo echamos para allá perfecto ahora vamos a sacar esto aquí esta manguerita la sacamos para allá para allá y esta otra manguerita son puros respiradores bien ahora vamos a sacar el conector hundimos esta uña aquí y ahora como ésta tiene combustible ya tiene combustible vamos a hacer embarrar esto lo menos posible tenemos tenemos esta botellita por acá para ayudarnos ya vemos no guarda mucho porque la bomba no tiene mucha presión guardamos por allá ahora ahora con esta herramienta que yo fabrique la fabrique para que entre aquí ahí le ponemos un dado aquí tenemos a nuestro camarógrafo ahorita mismo ángel castillo nos está apoyando por acá ahora vamos y aflojamos esta pieza ya que está bastante floja la trabajamos con este rachar y aquí vamos con cuidado aquí con cuidado que estas mangueritas se quieren meter por aquí aquí vamos y aquí sacamos la pieza ponemos para allá ahora tenemos nuestro tanquecito aquí para tirar el resto de gasolina y que se vayan para embarrar esto lo menos posible ya que esto es un dolor de cabeza cuando aquí vaciamos un poco ahí aquí sacamos nuestra aquí sacamos nuestra bomba de combustible para trabajarla acá afuera así que vamos por acá vamos a bajar el combustible aquí siempre trae combustible por aquí por esta área ahora aquí vamos a desarmar la bomba está aquí en este centro esta es la bomba de combustible esta es la bomba que es pequeña ya lo vamos a sacar vamos a sacar este clic que está aquí y este que está acá aquí sacamos nuestra bomba de combustible vamos a sacarla de aquí de estos ganchos que están aquí y otro clic que están en esta área con un desarmador plano nos ayudamos ya sabe si ustedes tiene noción de hacer esto hágalo si no puede llevarlo a su mecánico de confianza si no nos contacta hacemos todo tipo de trabajo mecánica en general vamos desde panamá vamos aquí en la provincia de chiriquí ciudad de david aquí está sacamos sacamos esta es la susa dicha aquí la tenemos aquí está vamos a sacarla de esta área que ya este es el el filtro lo vemos un poco pegada aquí un poco pegada aquí pero no es difícil aquí la vemos listo esta es la bomba que vamos a reemplazar ya lo ven aquí tiene los rims este rim va aquí claro que la nueva trae su o rims de fábrica bócame por acá aquí tenemos la nueva aquí trae el o rims nuevo aquí está la bomba nueva dice que es de la marca century century nos costó 52 dólares century dice que buena marca por aquí dice que es japonesa century japonesa bien por acá trae también lo que es el filtro nuevo que es este que ven aquí este es el original de fábrica vamos a reemplazárselo también no traemos nada bien ahora vamos a cambiar el filtro este es el filtro viejo y vamos a cambiar el filtro 9 este es el 9 lo ponemos aquí la parte más larga para abajo ahí lo enganchamos en esta área de aquí lo enganchamos en esta área de aquí aquí vemos que le falta algo de altura para que llegue a engancharse aquí bien ahora vamos a poner la bomba nueva aquí lo vemos bomba nueva que instalamos en esta manera aquí ahí está ahí esta lo ponemos en el filtro no está instalamos en el filtro perfecto ahí la tenemos ahora ahora el o-ring que vemos por aquí esta goma que es como esta va en esta parte la hundimos aquí con mucho cuidado aquí ahí la tenemos tenemos el o-ring esta goma va aquí ahí con mucho cuidado la bajamos bien que queden bien asentadas algo de gasolina por aquí bien nuestro regulador de combustible va en esta área nuestro regulador va ahí perfecto ahora vamos introducimos la bomba de esta manera ahí y le damos un buen ajuste aquí que todo entre aquí lo vemos perfecto ponemos nuestro aquí está listo aquí ya casi está quedando nos aseguramos de que nuestra bomba entre en esta parte aquí enganche en esta parte la vemos listo 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 aquí la tenemos listo para la instalación ahora vamos al carro hacemos nuevamente entonces la instalación un poco de ladito para que entre lo que es la boya y aquí entra ahí listo listo ahora ella tiene que ir de esta manera como damos aquí aquí ahí está de esta manera va ok vamos a acomodar por aquí nuestra goma ahí está bien asentadita como la ven aquí bien asentadita ahora vamos a ayudarnos de nuestra pieza como les hablaba este mecanismo no nos ayuda mucho este mecanismo de bomba pero tenemos nuestra pieza que nosotros mismos hemos diseñado aquí la andimos un poco llevamos aquí la llevamos está más levantada de un lado así que vamos a acomodarla para que toda nuestra pieza nos entre bien aquí no nos entra un lado más arriba que otro el otro más abajo no todo tiene que entrar parejo aquí aquí la tenemos perfecto la llevamos aquí aquí ¡Gracias! 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 ¡Perfecto! Ya llegó el ajuste que necesitaba Ahí está Envolamos esto por aquí nuevamente ¡Gracias! ¡Gracias! Buscamos por aquí la la otra manguerita que se quedó por aquí adentro Aquí está Cerramos nuevamente Perfecto Perfecto El segurito va de esta manera Esta parte va hacia arriba La introducimos nuevamente aquí Aquí está Ahora viene Lo que estábamos esperando Vamos a darle Start A este vehículo O explota toda esta cosa O arranque Así que vamos Llegará el sistema del combustible Así que vamos para allá Vamos a encender este vehículo Aquí vamos Ya encendió el vehículo Perfecto Eso sería todo Les haya gustado el video Les haya gustado el video Saludo a nuestro Camaglora porque nos tocó el día de hoy Ángel Castillo Y también vamos a A Invitarlos a que se suscriban a nuestro canal Y Manito arriba si les gustó el video Y si no les gustó También me lo hacen saber para ver que mejoramos Ok, gracias